en este vídeo vamos a ver cómo poder instalar el plugin POTS que se utiliza para poder crear custom post types o también llamados en español entradas personalizadas tipos de entradas personalizadas y también aprovechar que este plugin también nos permite crear campos personalizados o custom fields nos vamos a la sección de plugins agregar nuevo vamos a ir a buscar y vamos a buscar o al parecer no tengo acceso a internet no tengo internet vamos a ver si no tengo internet pues no puedo encontrar plugins en la red voy a buscar una red aunque no encuentro mi red a esta vez ya la encontré ahora sí me conecté a internet así que puedo escribir POTS selecciono enter estoy algo alejado del router así que probablemente tenga algún retardo en encontrar los plugins vamos a darle unos segundos más si no tendré que irme a un lugar más cercano al router ya aquí está este es el plugin POTS custom content types and field actualizado hace dos semanas recientido no más tiene más de noventa mil instalaciones y tiene las cinco estrellas datos importantes para elegir un plugin le doy instalar ahora igual la instalación va a tardar un poquito porque está que descarga el plugin pero una vez que esté todo descargado ya no necesito internet si quiero puedo desactivar el acceso al wifi sigue instalando bueno la instalación no es nada complicada es básicamente es la misma que vas a tener que hacer hacer con cualquier plugin que quieras instalar no lo buscas lo encuentras le das instalar y luego le das un activar ya bueno ya se instaló activar simplemente lo activamos ya allí no está leyendo nada de internet si se tarda de aquí en adelante es porque la computadora es lenta ya se instaló se instaló y bueno acá estos son los plan que tengo instalados al parecer muchos faltan actualizar pero el POTS ya está aquí y nos va a aparecer una sección adicional en el en el dashboard que viene a ser el POTS admin donde podemos añadir nuevo la sección componentes los templates, settings y help este vídeo lo dejo hasta aquí vieron que fue muy sencilla la instalación